Dios dejando saber, a mí no me encasille nadie de religión, a mí no me venga con el cuento que tú eres la última Coca-Cola del desierto y que tú estás sobreprotegido. Yo soy el Dios de toda carne, yo soy el Dios de la tierra entera, yo soy el Dios, el sol sale para los buenos y los malos. Y si tú analizabas a Saulo de Tarso antes de tener su encuentro con el Creador, era un asesino y luego de eso se convirtió en el apóstol de más rango y más autoridad en toda la Biblia. Lo que quiere decir que hay gente de esas que nos toca rescatarlo, pero ¿cómo se van a rescatar con esta guerra de religiones? Guerra de conceptos, el que no cree como yo el diablo se lo va a llevar, pues viene en tiempo de reforma, se lo voy a repetir. Cerrarán iglesias, cerrarán empresas, algunas personas desaparecerán, pero los genuinos, los que tienen llamado, los que fueron asignados para esta hora, estarán más firmes que nunca. Escuchen lo que les estoy diciendo, algunos estarán más firmes que nunca, algunos verán la gloria más fuerte que nunca han visto, algunos verán milagros como nunca antes, expansión como nunca antes. Todo dependerá de cuán bueno eres leyendo el tiempo. El Creador